Muy buenos días, tengan todos y todas, gracias por asistir este día a esta rueda de prensa que es encabezada por la maestra Claudia Rivera de Banco. Agradecemos también y saludamos con mucho gusto a nuestros coordinadores territoriales de Puebla y al interior del Estado. Y es así como damos inicio con esta rueda de prensa. Muchas gracias, muy buenos días compañeras, compañeros de los medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos del Estado de Puebla. Para nosotros siempre es muy placentero poder contar con estos vínculos de comunicación y de acercamiento. Y antes de dar inicio a los temas coyunturales y políticos, me gustaría pedir unos instantes de reflexión. Por lo que está ocurriendo del otro lado del mundo, entre Israel, entre Palestina, no podemos ser indiferentes y aunque hay una impotencia, porque no podemos hacer nada tampoco, el ser indiferentes tampoco nos lo podemos permitir. Y creo que es importante tomar una reflexión porque es al final de cuentas un reflejo de nuestra humanidad. Es algo que tiene o que encarna la condición humana y que nos puede permitir en estos instantes de reflexionarlo, no tomar partido, sino tomar una postura de qué personas somos las que queremos ser y qué aspectos permitimos que nos separen y cuáles no. En este instante que no quería dejar pasar de reflexión, bueno, pues hay temas que nos acontecen. Como saben, se dio a conocer un resolutivo y una propuesta de iniciativa del INE para el proceso que nos acontecerá el próximo año, 2024, donde, como sabemos, se elige presidencia de la República, se compiten nueve estados, para el Estado de Puebla 217 municipios, diputaciones federales, senadurías y diputaciones locales. Esta tarea, como saben también, el INE ya dio a conocer su proyecto y es lo que hemos venido sosteniendo. El proyecto actual propone y le sugiere a todos los partidos políticos que sean cinco mujeres las que encabecen en los nueve estados. ¿Bajo qué criterio? Bajo el principio vigente, que es que cuando sea un número non, se le dé preferencia a la participación de las mujeres, toda vez que la ley de paridad de género obedece a esa participación, a privilegiar, a priorizar la participación de las mujeres. Esto es lo que hemos venido mencionando, que da un peso electoral de un 66.6% de probabilidad de que Puebla sea encabezado, o sea, de uno de los estados que sea encabezado por una mujer. Yo estoy convencida no solamente de que es tiempo de las mujeres, sino de que las mujeres estamos abriendo esa brecha, estamos abriendo ese camino para ocuparlo y para hacerlo muy bien. Así es que el Estado de Puebla tiene en estos momentos todavía una mayor posibilidad, una mayor ventaja, ya será definición de los acuerdos antes del 4 de noviembre, que es la fecha límite, para ver qué criterios se establece. Aquí el llamado, tendría que ser muy claro, también para los demás partidos políticos, porque el criterio obedece para todos los partidos políticos, no solamente para Morena. Y aquí el señalamiento de lo que hemos mencionado, la invisibilización que los dirigentes, tanto del PRI como del PAN y no sé si de los otros partidos, en cuanto a la participación de sus mujeres. Yo sé que hay mucho talento, que hay muchas compañeras, que vale la pena, y que no podemos ya seguirnos permitiendo esa invisibilización. Por parte de lo que sí nos corresponde a nosotros como partido político, y que es importante compartirles, es que el próximo jueves se estarán dando a conocer ya la lista final de quienes estábamos en la encuesta final, de los nueve estados, de las nueve entidades. Ayer hubo una rueda de prensa que dio a conocer el presidente del partido, Mario Delgado, donde informaba, en el caso particular de Puebla, pues también se hizo público que estoy en la encuesta final, que soy una de las punteras, y que, bueno, como ya no nos habían reiterado, los punteros estábamos en la encuesta final. Eso no era sorpresa, es importante reiterarlo, nosotros ya sabíamos que estábamos considerados en esa encuesta porque no hemos dejado de trabajar, y trabajo matagrilla. El trabajo, el reconocimiento del territorio, el recorrer los 217 municipios, el tener la preferencia del electorado, no solamente por el hecho de ser mujer, sino por ser la única que no viene de otro partido político y estar en este proceso de transformación con toda la convicción, creo que nos va permitiendo ganar también esas preferencias, esas encuestas, y bueno, pues listas para el proceso final que se estará llevando ya en las últimas semanas del mes de octubre. El próximo viernes 13 será ya publicado de manera oficial, según lo dio a conocer el presidente del partido, y también hizo mucho énfasis respecto a que se privilegiará la participación de las mujeres. Hizo mención nuevamente de que en aquellos estados donde aunque algunos compañeros varones lleven o hayan ganado el posicionamiento, el conocimiento, su encuesta, si hay mujeres bien posicionadas, bien evaluadas, se les va a dar también esa preferencia, y yo creo que eso vale la pena destacarlo porque ha sido un compromiso que tiene Morena en cuanto a la participación de las mujeres, en cuanto a que vayamos teniendo esas garantías de representar nuestros territorios y sobre todo de ir marcando esa pauta de la transformación. Y la transformación, como lo hemos señalado, que va a ser de la mano de nosotras, con nosotras, nada sin las mujeres. Y esta etapa de transformación, bueno, pues era importante también señalar que en el recorrido, con los diferentes recorridos que está haciendo también la coordinadora nacional y próxima presidenta de nuestra República, la doctora Claudia Shemao, va con este mensaje de claridad, va con la convicción de generar esas energías de unidad, porque la tarea son tres, es esta unidad, es la organización y es la movilización, como ella misma lo ha señalado. Y en estos ya 14 estados donde se ha firmado un acuerdo de unidad con diferentes liderazgos sociales, bueno, entre ellos Puebla, por supuesto, quedan abiertas las puertas para ir sumando todavía más liderazgos. Y aquí ha llamado a la sociedad civil en general a ir conociendo cuáles son estos criterios que se están valorando, estos programas que se están empezando a construir en el proyecto de Nación 2024-2030, que tendrá que encabezar y continuar con la transformación de nuestro país y que es oportuno para la suma de voluntades y para invitar a más ciudadanas y ciudadanos a sumarse a este proyecto de transformación. Las puertas, como saben, están abiertas, los criterios son muy claros, el criterio de tener identidad con el proyecto político, conocer los principios y tener una formación política también es algo que se ha reiterado por parte del partido y es algo que yo personalmente celebro, porque eso da la claridad de que sí, bienvenidas, bienvenidos, pero para contender, para participar, hay que cumplir estos criterios que marcan ya los estatutos, entre ellos la formación política, porque eso sí lo tenemos muy claro. No nos podemos permitir que vengan compañeros o compañeras con medias quitas o con titubeos en las tomas de decisiones y sobre todo en el cumplimiento de lo que marbona el proyecto de transformación, las causas sociales, las causas justas. Y esa convicción es algo que viene ahora en esta convocatoria. Y bueno, pues ya listas y listos para firmar este acuerdo también político de unidad, de organización y de movilización.